Música Que tal chicos, espero que estén teniendo un muy lindo día Yo soy CodePoet y les quería simplemente anunciar o darles ahí una advertencia De que acaban de subir un video los creadores respecto a esta actualización número 8 Yo sigo checando ahí la página de las actualizaciones Porque en ese video que acaban de subir al final del video Dice que la actualización ya está disponible Nada más que no me aparece aún, no sé si a los jugadores de Android ya la puedan actualizar A mí no me está dando la opción, pero la sigo checando Pero está bien, bien interesante el video Si quieren lo podemos ver juntos Ahí muestra de lo que vamos a estar haciendo en la feria Va a ser prácticamente pura diversión Porque es a lo que se refiere el video Así que ¡Corre video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora dice Es hora de divertirnos Y luego ya se muestra Al personaje caminando Dice bienvenido ¡Welcome! Dice y se muestran los tiquetes Los pavos y a grande escala Se ve lo que va a ser la feria Hay como un concierto Ahí dice bienvenido a la feria Va a haber piñatas Va a haber corrida de toros Va a haber arena con los zombies Carreras de pavos Hay que cachar a los pavos también La que nos va a decir la fortuna Cachar pescados Dice La tragamonedas Show de perritos Nueva skin de motos Nueva skin de mochilas Y vamos a tener que subir la reputación Para ganar premios Y se ve tremendo Dice no dejes de sobrevivir Y se muestra estos payasitos Y al final dice Que ya está disponible La actualización chicos Pues ahí lo tienen chicos Ahí lo tienen ya Pueden ver Como ya están anunciando Que la actualización está disponible No me está saliendo a mí aún Sigo checando la página Y sigo checando allá Las aplicaciones Para poder actualizarlo Pero tan pronto Lo suban Lo voy a estar yo Actualizando Porque ya quiero traerles Nuevo contenido De la mejor manera Y rápida Para que lo puedan ver De primera mano Y saber Que va a valer la pena Hacer O que no En esta Nueva actualización Les recomiendo Les recomiendo Comprar el pase Porque dan Muchas muchas cosas Normalmente En los pases de temporada Igual lo vamos a estar analizando A detalle Verdad Ya cuando Pongan Que es lo que van a estar regalando Para ver si Juntos lo analizamos Si vale O no vale realmente La pena Comprar El pase Pero normalmente Vienen bien Lleno de premios Y muchas cosas Verdad Para los que juegamos Constante Bueno chicos Quería cambiando Cambiar un poquito De tema Respecto al Directo de ayer Chicos Saben que Los que me acompañaron Estuvieron ahí Fueron alrededor de unos 1150 en total Verdad Los que pasaron Ahí a saludar Al directo Es lo que chequeé Ahí en las estadísticas Y Pues no me van a dejar Mentir Fue un tremendo Directo Para ustedes Un chorro de diversión Y para mi Un chorro de presión Porque Hijo de su Me dieron Hasta como Nunca Nunca Me había tocado Está difícil El bunker bravo Chicos Era mi primera vez En el Pero me violaron Me patearon Me hicieron Como que hicieron Los zombies En el bunker bravo Y pues no me van a dejar Mentir Aquí les tengo Una recopilación Si se perdieron Ese directo De los mejores Momentos Que pasamos Bueno para ustedes Para mi Era pura muerte Y muerte Pero No me voy a dar Por vencido Voy a checar Tutoriales Guías Voy a mejorarlo Para traerles Una estrategia Que valga la pena Hacer Y poder Dominarlo De la manera Correcta Así que Espero les guste Este videito De las aventuras Que pasamos ayer Y corre video Ese No es para principiantes Es lo que se Porque esta difícil Ay 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 Ok Reinicia la radiación Aumentada Se cubrió Este compact Este fue el que me mató Hace rato Ese fue el que me mató Hace rato Tengo que dejar A este compa Ahí creo ¡Suscríbete al canal! Este también es otro zombi explosivo Y este es un Un zombi de asalto No Ay Se está cubriendo No, no, no No me voy a esperar No me voy a esperar La radiación En este momento Tengo 80 de vidrio Tengo 80 de vidrio Puedo ya curar más Ok Voy a ponerme esto ¿Qué onda con estos compas? ¿Qué onda con estos compas? ¿Qué onda con estos compas? Ya los había matado Ya los había matado Supuestamente Yo no ¿Por qué me están saliendo? ¿Por qué me están saliendo? ¿Por qué me están saliendo? ¡Suscríbete al canal! Me tengo que correr, córrele, 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 córrele Tardero, ya me lo eché de espaldas, muy bien, muy bien, muy bien Soldado de asalto, que onda con este compa, otro más, soldado de asalto Ala, tiene bastante vida, tiene bastante vida No tengo armas, no tengo armas Son muy protegidos Pastillas ya no tengo Botiquines ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Cafeos, temuno! ¡Más, más, 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 más! Son muchos, son muchos Me curo, me curo, ¿qué hago, qué hago, mamá? ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! 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 ¡No!